...y residentes sostiene que el supuesto asesino de Giovanni Geraldo es un joven de 18 años, llamado Kelvinson, y que está prófugo desde hace seis meses, tras ser señalado como autor de la muerte a tiros de Andrés de Jesús Martínez, junto a otros dos individuos que guardan actualmente prisión. Porque mira cómo él lo mataba a un hombre que era de su trabajo, un hombre que estaba sentado jugando domino, mirando y le dieron un tiro. Yo lo único que quiero es una sola cosa, que se haga justicia con mi tío, eso es lo que yo quiero. Ese que mató a ese muchacho también, él hace seis meses que mató a un hijo mío también, ahí mismo, ahí abajo en el túnel. Geraldo dejó huérfano a tres niños y se desconocen los motivos por los que el supuesto asesino le quitó la vida.